Hola chicos, buen día. Hoy es lunes 6 de abril y vamos a empezar trabajando con el área de matemáticas. ¿Cómo están? ¿Cómo pasaron el fin de semana? Bueno, les cuento. Vamos a trabajar hoy, lunes 6 de abril, con las situaciones problemáticas y las operaciones. ¿Qué se imaginan que podemos trabajar hoy? ¿Con cualquier situación problemática? ¿Con cualquier problema de la vida? Vamos a trabajar con situaciones problemáticas de matemáticas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué es una situación problemática? ¿Cualquier situación? No. ¿Cualquier problema? ¿Problemas económicos? No. ¿Problemas sociales? No. Hoy no vamos a hablar de eso. Hoy vamos a trabajar de situaciones problemáticas en matemáticas. Yo sé que ya vienen trabajando con situaciones problemáticas y son esos problemitas que tenemos que leer, comprender y resolver para poder obtener un resultado. La definición de situación problemática es aquel espacio de la realidad que me presenta un interrogante, una duda o un enigma. Y yo tengo que resolver, ¿sí? Vamos a trabajar con este problemita para que puedan comprender con qué vamos a trabajar en la clase de hoy. En una caja, escúchenme bien, en una caja entran 480 lápices. Si yo ya guardé 240 lápices, ¿cuántos lápices más podría yo guardar? ¿Me siguen hasta ahí? Repasamos. En una caja entran 480 lápices. Si yo ya guardé 240, ¿cuántos lápices más podría yo poner? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Qué tengo que hacer para resolverlo? Tengo que tener en cuenta distintos pasos. Primer paso, leer y comprender el enunciado. Súper importante, chicos. Leer tranquilos el enunciado. ¿De qué va a tratar el problema? Yo quiero saber cuál es la situación que se me presenta para poder resolverlo. Segundo paso. ¿Cuál es el enigma? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el interrogante? ¿Qué es lo que quiere saber este problema? ¿Qué se quiere averiguar? Tercer paso. Súper importante. Tengo que buscar los datos que a mí me van a servir para poder resolver ese problema. En el problema que estamos trabajando, ¿cuáles pueden ser los datos? Tengo varios datos. Primero que en una caja entran 480 lápices. Y yo ya guardé 240. Si yo quiero saber cuántos lápices más podrían entrar en esa caja. ¿Cuántos lápices más podría yo guardar? ¿Me sirven los datos que ya tengo? Cuarto paso. ¿Qué operación tengo que hacer para poder saber cuántos lápices entran? Chicos de cuarto. Espero que puedan hacer este problema conmigo. Que lo vayan escribiendo. Repasamos. Yo voy hablando y ustedes lo van escribiendo. El problema es... Tengo una caja en la que se pueden guardar 480 lápices. ¿Sí? Yo ya guardé 240. ¿Cuántos lápices más podría guardar? Los datos son estos. Entran 480 lápices en esa caja. Yo ya guardé 240 lápices. ¿Cuántos me van a faltar a mí para poder llenar la caja? ¿Qué operación, chicos, tengo que poner acá para poder obtener ese resultado que estoy buscando? Ese resultado me va a indicar cuántos lápices me faltan para poder llenar la caja. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué operación tengo que utilizar entre 480 y 240 para saber cuántos lápices me faltan? ¿Les doy una ayudita? Yo sé que ya la saben. Tengo que restar. Si yo resto 480 lápices que entran en una caja, o sea, del total de lápices que yo podría guardar, yo ya sé que guardé 240. Entonces, al total de lápices que podrían entrar en la caja, yo le voy a restar los que yo ya guardé. Entonces, esa diferencia, que es 240, que lo voy a escribir, esa diferencia son los lápices que yo podría guardar. Ese es el resultado, chicos, que es exactamente la mitad. La operación, entonces, que vamos a utilizar es la resta. En la actividad del día de hoy, vamos a trabajar con diferentes situaciones problemáticas. Estas situaciones, chicos, son como estas, sencillas. Tienen que seguir estos pasos que yo se los puse también en el Word, ¿sí? Espero que les haya servido este video. Les mando un beso grande y voy a estar acompañándolos desde el chat virtual. Les mando un beso, cuarto. ¡Suscríbete!